Estamos trabajando con lo más sensible que tiene un Estado, una comunidad, un municipio que es su gente. Vulnerable, cambiemos la forma de pensar, pistámonos de humildad, de empatía, de compromiso para dar lo mejor de nosotros y de cada uno de ustedes. Ese es el gran compromiso que tenemos. Hay mucho trabajo por realizar. Hagámoslo en equipo, sigamos trabajando y los invito a seguir dando lo mejor de nosotros.